Acabo de hacer un tema, pero le quería poner harta guitarra, así que no tengo video de todas las guitarras que haré, así que voy a hacer como yo la toco. Nadie va a notar la diferencia. Ya lo ves, yo no soy el dueño. Ya lo ves, ya no tengo sueños creer, va a elegir lo que ves, cuando ves a mí. Y estoy aquí, parado aquí, y aquí estoy de nuevo escribiendo canciones. Ya lo ves, ya lo ves, solo es que un sueño. Ya lo ves, yo no soy el dueño que va a elegir lo que ves, cuando me ves a mí. Y estoy aquí, parado aquí, y aquí estoy de nuevo escribiendo canciones. Y aquí estoy de nuevo escribiendo canciones que no ayudan a ver lo que tengo que hacer. Y estoy aquí, parado aquí, y aquí estoy de nuevo escribiendo canciones. Y aquí estoy de nuevo escribiendo canciones. Y aquí estoy de nuevo escribiendo canciones. Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer